Bienvenidos a la unidad didáctica 1 didáctica de la enseñanza en esta unidad didáctica usted tendrá la oportunidad de reflexionar y validar las actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación que llevó a cabo en la planificación del microcurrículo con miras a establecer las estrategias metodológicas y didácticas que inicialmente planteó en relación con la pertinencia y coherencia de los criterios de desempeño que deben aprender los estudiantes acto seguido reconocerá los recursos educativos digitales abiertos reda y los objetos interactivos de aprendizaje que hay disponibles en las plantillas con miras a que escoja los más pertinentes y necesarios que incluirán las producciones didácticas de sus actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación también podrá escoger otros que existen en la web y que sean abiertos bajo la licencia creative commons que va a aprender a diseñar instruccionalmente estrategias metodológicas y didácticas de las actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación para esto debe reconocer la estructura de la planificación por competencias del microcurrículo validar la planificación de las actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación con respecto a su pertinencia validar las estrategias metodológicas y didácticas planificadas en las actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación reconocer los recursos educativos digitales y su licenciamiento también debe describir las orientaciones de conocimiento y estudio de los criterios de desempeño adscritos a las actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación por último planificar los guiones de los recursos educativos digitales red cómo lo va a aprender a través de actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación la primera de ellas se denomina confrontando mi saber unidad 1 en la que debe realizar la tía tarea encuesta acercamientos en didáctica digital la segunda actividad que va a realizar es planificando didácticamente la orientación en la que debe desarrollar tres tareas interactivas de aprendizaje la primera de ellas es la tía denominada tarea validación de actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación planificadas en la guía didáctica de autoaprendizaje la segunda es la tía audio foro argumentando la validación de actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación y finalmente la tía denominada tarea planificando el aprendizaje por último usted va a dar cuenta de todo lo aprendido a través de la actividad reconociendo lo aprendido unidad 1 y en ella realizará la tía denominada tarea mi portafolio unidad 1 en la que va a poner en evidencia los conocimientos adquiridos en el desarrollo de esta unidad con las actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación validadas y la referencia de objetos interactivos de aprendizaje que pueda utilizar aprenderá a diseñar instruccionalmente la didáctica digital a través de los guiones que hemos diseñado para este fin